Noches de media luna, luna de mi soñar Tristes como ninguna, valida luna del barrigal Llegan teniendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen esta ilusión Porque no está tu amor Noches de media luna, luna de mi soñar Noches de media luna, luna de mi soñar